La Feria Internacional del Libro del Cairo es uno de los eventos de su tipo más grandes en el mundo. Generalmente se celebra en invierno, pero a raíz de la pandemia de COVID-19, las autoridades tuvieron que aplazarla hasta el verano de este año. El evento de dos semanas de duración recibió 1,7 millones de visitantes. La Feria Internacional del Libro del Cairo es uno de los principales atractivos culturales de Egipto. La quincuagésima segunda edición del evento se desarrolló a lo largo de dos semanas en julio bajo estrictas medidas antipandémicas. La feria recibió 4 millones y medio de visitantes en su edición anterior. El número planificado de asistentes para este año ronda el millón y medio. Es un descenso considerable, una diferencia de casi el 75%. Esto definitivamente afectará nuestro negocio, pero es mejor que nada. Además de la capacidad, la pandemia cambió la atmósfera habitual de la feria. Para evitar las aglomeraciones, los organizadores prohibieron los conciertos y las obras de teatro, al igual que los eventos de firmas de libros y seminarios impartidos por autores, principal atractivo del encuentro. En su lugar se ofrecieron charlas en línea. Estamos haciendo todo lo posible para subsanar la brecha entre el alto número de visitantes de anteriores ediciones y las medidas de prevención que adoptamos para este año. Cuando se limita la cifra de personas que pueden acceder a la feria, la comunicación entre los asistentes se vuelve más difícil, por lo que hemos ofrecido parte del programa en línea. Cada año, cientos de miles de libros se venden en esta feria. Para alentar la lectura, el Ministerio de Cultura de Egipto ofreció títulos a precios asequibles, algunos tan baratos como seis centavos de dólar estadounidense. A diferencia de las editoriales, algunos visitantes les alegró que hubiera menos gente en esta ocasión, ya que lo tomaron como una oportunidad para recorrer los pasillos con más calma. La organización este año es mucho mejor que en anteriores ediciones, especialmente porque hay menos público. Solía haber demasiada gente en otros años, por lo que era difícil caminar por los pasillos. Ahora es más fácil desplazarse de un lugar a otro. Alrededor de 1,7 millones de personas visitaron la feria, mientras que unos 270.000 se sumaron al recorrido virtual de esta edición. En total, el evento contó con la participación de 1,218 editoriales procedentes de 25 países de Medio Oriente y el continente africano. CGTN en Español